La Hora de la Baja ¿Sabes cómo es el aceite de fuerza, porque no es el aceite de fuerza? ¿Lo creemos? ¿De qué viene? ¿Adónde está el aceite de fuerza? ¿Es el aceite de fuerza de fuerza a la normale? De probabilmente son la gente está en la pobreza. Pero creo que esto es el aceite, ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.